. Cuando yo decidí venir de Iwaya aquí a la capital, yo no tenía ni con qué comprar un huevo aquí. Entonces me dijo una amiga, pero si tú quieres yo te presto una máquina, porque yo tenía un mes y me había dañado en Iwaya. Yo te presto una máquina que tengo, te voy a prestar 20 pesos para que comiences. y con esos 20 pesos yo, bueno, para adelante, me fui a una tienda y con esos 20 pesos yo, imagínate, compré de todo, porque 20 pesos era mucho antes, y comencé con eso, cualquiera no me lo cree, pero yo le sacaba la cuenta, y me dio perfecto para comenzar a trabajar, y al otro día, con esos 20 pesos ya yo tenía 100, y dije, no, esa es mi oportunidad, y entonces yo trabajaba hasta de noche. Pasé un día por aquí, que esto era monte, aquí habían hecho este condominio, pero esto era monte, nada más, no, en la clínica no estaba allí, estábora, no está, bueno, entonces, cuando llegué aquí, digo, aquí se completó lo mío, y esto me hace feliz, esto me ha hecho feliz, yo no digo, ay, estoy cansada porque trabaja mucho, no, y yo no digo, ojalá yo pueda seguir trabajando, yo no me canso de trabajar, y a mí me gusta trabajar, y me gusta mi trabajo. Yo salgo a la calle, y me digo, mira dónde va la noche, y cinco minutos, y me digo, y qué será, a veces, la gente me dice que vaya a hacer ejercicio, yo no voy, porque me para tanto, pero no llego a caminar, y como no le doy una sonrisa a una gente, ni un abrazo, ni un saludo, pues yo quiero mucho a todo el mundo, a todo, a todo, y gracias a Dios que pudo estar hasta ahora, mientras la reportería yo creo que está todavía aquí, y yo me iré, pero Ritín se queda aquí.